Richard Amigos, preparado y listo para ir a su paseo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos, miren qué hermoso este atardecer. Está precioso. Ya nos vamos a ver los Juegos Pirotécnicos. Vamos a celebrar el Juegos Escalante. Me encamino a ver los Juegos Artificiales, muchachos. Están con Richard. Another day. Celebrating a este hermoso país que nos abrió las puertas. Hace mucho sueño atrás. Gracias. Happy Canada Day! Descubre. No, no, no. Por favor. Unos de los Juegos. Llegados. ¡Gracias!